Hoy es un buen día para recordar tres cosas que tenemos que tener presente cuando pensamos en los difuntos o en nuestra propia situación, cuando Dios quiera también de difuntos. La primera es que hay vida eterna, hay vida eterna. No dudéis de esto. No se trata de un sueño, de un ideal, de un engaño para tragarnos la píldora amarga de la muerte. Los hombres han soñado siempre con que había algo más, han intuido que había algo más, pero desde el momento en que Cristo resucita, desde el momento en que hay pruebas históricas reales de que Él realmente ha resucitado, ya no hay dudas. Hay vida eterna. Nuestros difuntos están vivos. Es verdad que además hay a veces una especie de pruebas de personas que mueren, que después no han terminado de morir, vuelven y cuentan todos una experiencia semejante. Bueno, está bien, pero sobre todo Cristo ha resucitado. Por tanto, ninguna duda sobre este punto. Hay vida eterna. Y cuando digo eterna, digo eterna. Toda la eternidad. Los que han muerto siguen vivos. Nos vamos a reunir con ellos. Y nosotros un día también cruzaremos esa puerta y los que quedan se reunirán un día con nosotros. Esto es necesario recordarlo porque hemos perdido este horizonte de eternidad. Y por eso nos angustia tanto la vida aquí. Porque nos da la impresión de que se nos pasa el tiempo, de que no hemos logrado hacer todo lo que teníamos que hacer y de que cuando esto se acabe ya no habrá nada más. Esto no es cierto. No es una cuestión meramente de fe. Es una cuestión de historia. Cristo ha resucitado. Ninguna duda al respecto. Segunda cosa. Hay vida eterna para todos, pero no para todos igual. Para todos hay vida eterna, pero para unos será de premio y para otros de castigo. Dios es la infinita misericordia, pero no es el infinito tonto. Y algunos confunden fácilmente ambas cosas. Misericordia sí. Tontería no. Misericordia que le lleva a este Dios buenísimo a esperar hasta el último instante de nuestra vida para ver si estamos arrepentidos de nuestros pecados. Sí. Tontería ninguna. Porque la tontería de Dios supondría ser injusto para con las víctimas. Por lo tanto, Dios es la infinita misericordia, pero cero tontería. El que muere en pecado mortal va al infierno. Bueno, esta es la doctrina de la iglesia y esto es lo que nos ha enseñado Jesucristo. Que con toda claridad dijo que Él iba a venir a juzgar y que a unos les iba a decir, venid benditos de mi Padre porque he tenido hambre y me habéis dado de comer. Y a otros les iba a decir, id malditos de mi Padre. Al fuego eterno. Y repito, esto también hay que aclararlo. No es ninguna novedad. Es la doctrina de siempre de la iglesia. Pero como no se habla de esto, pues al final uno termina por pensar que después habrá café para todos. Y no habrá café para todos. La misericordia de Dios te está esperando a un milímetro de tu piel a que tú digas, perdóname Señor. Pero si de ti no sale el perdóname Señor, tú eres el que se cierra a la misericordia divina. Y ese perdóname Señor no vale cualquiera. Vale el que se hace con dolor de corazón. No solo por miedo al infierno, sino por dolor de haber ofendido a alguien tan bueno como es Dios. Además, yo no sé qué experiencia habéis tenido de proximidad a la muerte. Yo he tenido algunas, los sacerdotes con frecuencia, estamos al lado de personas que mueren. Lo más normal es que en el momento de la muerte no mueras pensando en pedir perdón a Dios. Se muere como se vive. Lo más normal, no digo que no haya excepciones, lo normal es que en el momento de la muerte lo que tengas es una angustia enorme. O que esté ya con la cabeza en otro sitio. No solamente en casos extremos, un accidente de avión, de tráfico o un problema de corazón. Seguramente todos hemos visto a personas morir. Y lo último que piensas es en reconciliarte con Dios. Repito, hay excepciones. Dejemos la misericordia de Dios que actúe, que es el que conoce. Pero por si acaso, no nos juguemos la eternidad diciendo, no pasa nada, no necesito confesarme. O en el momento de la muerte ya me arrepentiré. Que a lo mejor en el momento de la muerte no piensas ni en Dios, ni en el arrepentimiento, ni en nada. Si no has vivido pensando en Dios, es muy difícil que pienses en Dios en ese último momento. No digo que sea posible, digo que es difícil. Así que, estemos preparados, siempre. La iglesia nos ha enseñado esto. Nos lo ha enseñado desde niños. Estate en gracia. No sabes en qué momento vendrá el Señor a llamarte. No sabes cuál será tu día y tu hora. Estate en gracia. Estate preparado. Que cuando te llegue ese momento que va a marcar el paso a la eternidad, nada menos. Que cuando te llegue ese momento, estés bien. Porque a lo mejor en ese momento no estás para pensar en otra cosa más que en la angustia de que se te acaba la vida. Tercera cosa importante para el día de hoy. Han muerto antes que nosotros y nos vamos a encontrar con ellos porque están vivos. Pero muchas veces han muerto dos veces. El día que murieron, del día que los olvidamos. Esto es terrible. Han muerto, ha sido ley de vida. A veces, ancianos, venerables, rodeados por los suyos. Otras veces, jóvenes por una enfermedad o por un accidente. Han muerto. Pero tú también los has matado. No porque les trataras mal, no porque les dieras veneno, no porque... No. Les has matado cuando te olvidas de ellos. Cuando dejas de rezar por ellos. Cuando te olvidas de tantas cosas como te enseñaron. Cuando dejas de agradecer tanto como les debes. La oración por los difuntos. Es nuestra ofrenda de agradecimiento por todo lo que les debemos. En algunos casos, la vida. Por ejemplo, nuestros padres. En otros casos, la amistad. Una amistad que ha podido ser tan importante en un momento dado de nuestra vida. Después pasó. Pero ese empujón nos lo dieron ellos. Esa ayuda tan oportuna, tan necesaria, nos la dieron ellos. ¿Cuántas personas han pasado por nuestra vida? Que después, algunos han muerto y no lo hemos sabido. Porque simplemente se perdió el contacto. Pero otros no. ¿Cuántas personas les debemos muchísimo? Y les hemos olvidado. Hoy es un día para recordarles, para agradecerles. Y especialmente para recordar a nuestros padres. Porque a ellos les debemos más. No solo la vida, sino una herencia moral. Una herencia moral en la que tenemos que apoyarnos. ¿Qué haría mi papá? ¿Qué hizo mi papá en este momento? Nuestros mayores, muchos de ellos son santos. Atravesaron situaciones mucho más difíciles que las nuestras. Vivieron, por ejemplo, en España, en la guerra civil. En la inmediata posguerra. Sacaron adelante a su familia con una tenacidad. Con una fidelidad matrimonial. Con un amor a los hijos. Con una capacidad de trabajo. Sin quejarse. Siendo felices en medio de las penurias. ¿No es acaso esto un testimonio y un ejemplo? Y nosotros nos hemos convertido en unos blandenques. Que de todo nos quejamos. Que por todo hacemos un problema. Que nunca estamos satisfechos. Parece que no procedemos de esos troncos firmes. Sino que somos todos descendientes de la pata del cid. Todos nobles que hemos sido criados entre algodones. Cuando en nuestras raíces lo que está es honestidad, trabajo, fidelidad, lucha, esfuerzo y sacrificio. Eso tenemos que recordarlo. Porque esa es la herencia que nos dejaron. Herencia que muchas veces hemos olvidado o hemos dilapidado. Por lo tanto, hoy es el día de difuntos. Hay vida eterna. Habrá un juicio de misericordia. Pero un juicio. Y tenemos a alguien que nos ha precedido en la fe. Que nos ha precedido en la vida o en la vista. Por los cuales tenemos que rezar. A los cuales tenemos que invocar para que nos ayuden. Y también tenemos que recordar el ejemplo que nos han dado. Que así sea. De pie, por favor.